Mi nombre es Omar Betancourt, soy el abogado de la Fundación DOC, Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia. En este momento nos encontramos en la vereda de La Plumavera, esto es el municipio de La Uribe, donde el día 26 de diciembre aviones de la Fuerza Aérea ametrallaron una vivienda en la cual nos encontramos en este momento. Desde el primer momento se hicieron las denuncias a nivel de Defensoría del Pueblo, a nivel de Procuraduría y a nivel de la Organización de Naciones Unidas. Igualmente se hizo la denuncia pública ante las demás organizaciones de derechos humanos a nivel nacional y a IAP, igualmente para poner en conocimiento esta situación. Constantes violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, como empadronamiento, señalamiento, estigmatización en contra de las comunidades, de los líderes comunales, populares y defensores de derechos humanos. Razón por la cual la misma comunidad solicitó que nos trasladáramos hasta el sitio para realizar una visita de verificación y una recepción de denuncias, razón por la cual el día de hoy nos encontramos acá. Se espera que venga la personera del municipio de La Uribe, igualmente el inspector de la inspección de La Julia. La idea acá es escuchar a la comunidad para que sea de viva voz que ellos expliquen cuál es la situación que están viviendo, cuál es la constante violación que viven en esta comunidad y pues darla a conocer a nivel nacional y que ustedes tengan también el conocimiento de esta situación, porque es bastante complicado. Bueno, mi nombre es Aldo Mar González, vivo aquí, propietario de la finca Carrizales, ubicada en la primavera. El 26 de diciembre, un helicóptero de la Fuerza Aérea, se cree que es un blanco, ametralla la vivienda. Entran dos impactos, uno acá, pegan en la pared, dos más, en esta parte. En esta cama se encontraba un menor de edad durmiendo que es el niño mío de 14 años. Este cilindro, dando gracias que estaba desocupado, pero mira, hubiera estado lleno este cilindro de gas, pues con eso nada más tiene para que nos acaben con este cilindro. Prender esta fama de evidencia, de las municiones y el bajón de los vecinos. Aquí pega otra. No, claro, la reacción mía, o sea, pues la verdad es presentar una denuncia y hacer todo lo que sea necesario para que esto salga a la luz pública, porque es que los campesinos por acá vivimos prácticamente en el medio del conflicto y no estamos sujetos que ya con esto no es la primera vez que lo hacen, sino que esto se ha venido dando en ocasiones repetidas con la población civil. Entonces son cosas que, pues, de tener en cuenta esto. ¿Ya? Porque lo están criticando como daño bien ajeno, y eso no es daño bien ajeno, es violación al derecho internacional humanitario. Todos tenemos que saber hacer respetar nuestros derechos. Todos saben mi nombre, Marcelino Chacón, alcalde del municipio, donde se puso en riesgo la vida de los seres humanos que no estamos metidos dentro del conflicto armado. Estas clases de denuncias, este tipo de denuncias, las hemos ido colocando, las hemos ido dando a conocer. Intervenciones militares y enfrentamientos que han afectado a casa de los campesinos. Yo soy inspector de policía de la policía. No sé algo porque se ha distingido esta administración precisamente es por la defensa de los derechos humanos. También es conveniente que tengan, toca denunciar. No basta con decir, ¿qué es que me están haciendo? Entonces saben que todo el formalismo toca hacer la denuncia para poder hacer las denuncias pertinentes. Y los invito a que declaren, a que denuncien y a que estén pendientes de sus procesos. A ver, la situación en la que estamos ahorita viviendo, pues es por la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario a la región del municipio de La Uribe. Patrullajes del ejército. Aquí fue borbandeo indiscriminado, sin ningún objetivo militar. Pues la labor nuestra acá en estos momentos es primeramente el acompañamiento a las comunidades, ¿cierto? Como tal, como fundación que somos, como defensores de derechos humanos. Somos nosotros los que queremos que esto nunca más suceda, o sea, de que las cosas vayan hacia otro nivel, de que nuestras fuerzas militares cambien, ¿cierto? Y darle también al reconocimiento como a las personas que se den cuenta de que denunciar es lo que es más posible.